Doctor Fernández, gracias por venir. Por favor. A ver, yo decía antes, me parece que... Usted estuvo en la marcha, ¿no? Sí. Me parece que, como una cosa distintiva respecto de otras manifestaciones, uno recogió como cierta revalorización o necesidad de revalorización de la justicia, a lo mejor como una manera de empezar a recomponer muchas cosas institucionales que están deterioradas. Bueno, creo que eso era el común denominador. Había un primer común denominador que creo que fue el homenajearlo a Nisman. Y el segundo creo que fue este, precisamente. Pero, recién decía muy bien Margarita, no se trataba exclusivamente de pedir una justicia que funcione, que es un poco la demanda de los que le pedían justicia a la justicia en unos carteles verdes. En verdad lo que se le pedía al Poder Ejecutivo es que no se entromezca. ¿De qué dije de entrometerse en la justicia? Que fue algo que en los últimos tiempos se vio muy flagrantemente en los últimos años de Cristina. No tanto en causas penales, salvo el caso de Ollarbide que tuvo bastantes casos patéticos, pero sí hay muchos casos de justicia en los contencios administrativos, con acciones de amparo, con cuestiones de la ley de medios, donde la intromisión y la presión del Poder Ejecutivo sobre la justicia fue tremenda. Tremenda. Y me pareció que es una reacción sana de la sociedad argentina. Porque la verdad es que la justicia es como el último recurso que a uno le queda. Sí, también la impresión que uno tenía es que, como usted dice, es una manifestación saludable. También la sensación de que no hay nada que contenga. Estamos en un año electoral. No, es que hay un problema de liderazgos muy serios. Yo creo que la Argentina tiene un problema de liderazgos políticos. Definitivamente lo digo. Creo que algunos logran proponer liderazgos alternativos de los que yo llamo liderazgos racionales. Liderazgos donde lo que convoca es más la razón que la figura de la vida. Que lo emocional o lo climático. Claro, que lo emocional, que, por ejemplo, creo que el caso de Sergio Massa es el caso típico de una convocatoria desde un líder racional. Pero fuera de eso no hay liderazgos claros. Y los liderazgos que asoman son liderazgos, algunos, preocupantes, porque algunos son muy extremos en sus posiciones. Y otros son muy débiles en sus contenidos. Y algunos son muy ausentes. A mí me impactó que ningún candidato del Frente para la Victoria entienda lo que estaba pasando ayer y que ninguno haya... Yo no digo que haya ido a la marcha porque tal vez el furor de la gente los habría hecho sentir mal. Pero que ninguno se haya expresado sobre lo que pasó. Yo el día previo a la marcha lo escuché a Aníbal Fernández decir que si él no fuera Aníbal Fernández iría a la marcha. En un gesto me pareció saludable porque, de algún modo, era la percepción que transmitió es que en el gobierno alguno se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero al día siguiente se desdijo, dejando en evidencia que fue solo un intervalo lúcido que tuvo y que después siguió con la misma realidad. Y me parece que lo que ha pasado es que debió haber recibido un tirón de orejas muy severo de la Presidenta que le dijo rectificate de lo que dijiste. Y da mucha pena porque lo de ayer fue un tema llamativo. Yo insisto en este punto. Alguien escribió hoy en el diario Clarín que le recordó estas marchas a las marchas donde se demandaba por los derechos humanos. Y la verdad es que esta marcha no tuvo nada que ver con eso. Porque cuando íbamos a las marchas acompañando a las organizaciones de derechos humanos, que justo es reconocerlo, tenían una militancia muy escasa de gente, iban todos los partidos políticos posicionados y identificados acompañando a las organizaciones de derechos humanos. Pero iban todos los partidos políticos detrás identificados. Acá los políticos caminamos como ciudadanos, no caminamos con banderas, no caminamos identificándonos. Y los mismos candidatos a Presidentes fueron en ese contexto. Por eso creo que hay un serio problema, un muy serio problema de falta de liderazgo. Sí, ahora, me parece que el problema se acentúa cuando hay un espectro social muy amplio, que como usted dice, no encuentra un canal de expresión. Y por otro lado, hay un sector mucho menos amplio, pero que tiene una conformación maciza y una conducción que uno podrá gustarle o no, a mí no me gusta, pero que la ejerce la Presidenta. Claro, pero la verdad es que muchos adherentes al Frente para la Victoria, o a Cristina en particular, sostienen esto que dicen nosotros somos uno y tenemos un solo líder. La verdad es que tener un liderazgo de la locura no tiene mucho sentido. Es un problema que no haya liderazgos fuertes, es un problema que haya liderazgos delirantes. Porque solo delirante puede ser alguien que hable como habló Cristina desde que murió Nisman hasta la fecha. Yo estoy seguro que es un acto delirante cada cosa que ha escrito y cada cosa que ha dicho y cada gesto que ha tenido. Y estoy seguro que dentro de unos años, cuando se vea, yo miraba al comienzo del programa los contrastes de ella en su discurso de ayer con la exmujer del fiscal Nisman y su hija, no puede ser que estemos hablando del mismo país, y que la que estaba risueña, simpática, alegre y contenta sea la Presidenta. En un día de mucha congoja para todos, porque se había muerto un fiscal, porque se murió en situaciones rarísimas, porque se trataba de un fiscal que la había denunciado la Presidenta por encubrir el acto terrorista más tremendo que vivió la Argentina, con la mayor cantidad de víctimas, y porque se murió justamente un día antes a tener que ir a explicar esa denuncia ante el Congreso Nacional. Entonces, yo celebro que aparezcan liderazgos. Si ustedes me preguntan, definitivamente opto por un liderazgo racional a un liderazgo delirante, pero no se trata de seguir el liderazgo delirante. El liderazgo delirante lleva a que alguien escriba que en una marcha donde había cientos de miles de personas, convocadas por el dolor, por la bronca, por la angustia, por lo que sea, alguien se anima a escribir en un tuit que Kirchner está haciendo pis desde el cielo. Pero hay que ser un indecente, hay que ser un inmoral decir semejante cosa. Creo que él se da cuenta de la inmoralidad, o alguien se le hizo dar cuenta porque borró el tuit, por lo menos. Pero no se pueden decir esas cosas. Ahora, cuando usted habla de liderazgo delirante, digo, me parece que en su percepción no hay ningún margen para que esto se atempere en los meses que queda de transición. Hay una enorme esperanza de que se atempere, porque, digo... Pero a ver, con ese perfil es difícil pensar. Claro, porque es un liderazgo delirante, porque hay una enorme negación de la realidad. Cristina piensa que si no habla de los problemas, los problemas no existen. Cristina cree que si usted no lo nombra nunca más, usted desaparece del imaginario público. Y que si no se habla de la inflación, la inflación desaparece del imaginario público, y si no se habla de la violencia, la violencia desaparece del imaginario público. Pero además, amén del imaginario público, está la realidad con la que uno se choca todos los días. El liderazgo delirante es el liderazgo que se olvida que la política opera sobre la realidad y empieza a construir una realidad que no es la realidad. Ese es el liderazgo delirante. Ahora, yo digo todo esto, y también digo que Cristina no es una tonta, que es lo que más le recrimina. Cristina es cínicamente delirante, porque ella es una mujer muy inteligente y percibe todo lo que pasa. Es cínicamente delirante. Y eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. Cristina ha tenido el patético cuidado de haber hecho ley ese memorando, porque sabe que esa es su impunidad. Y también hizo ley el mayor acto de encubrimiento de un delito de un funcionario público, que fue la estatización de Chicone. Y con dos leyes salvó su responsabilidad. Porque el día que un juez la llame, solamente va a decir cumplí con la ley. Una ley patética, una ley vergonzosa. Hay que leer el debate del día que aprobaron la estatización de Chicone. De lo único que hablaban era de Vudú. Nadie hablaba de Chicone. Todos hablaban de Vudú. Y eso es parte de la histeria de ese parlamento, donde los legisladores tienen que algún día rendir cuentas por lo que han hecho. Y lo mismo hicieron con el pacto con Irán. Exactamente lo mismo. Ayer lo que uno veía en la marcha era mucha bronca, porque la gente se da cuenta de esto. La gente no es tonta. La gente se da cuenta de estas cosas. Por eso yo insisto, cuando yo digo de liderazgos delirantes, no hablo de un liderazgo delirante desde el punto de vista del enojo que me causa Cristina. Es un enojo, es un liderazgo cínicamente delirante. Es un delirio cínico, es un delirio simulado. Es la fantasía de decir no escucho, es la fantasía de decir no les presto atención, es la fantasía de hacernos sentir, digan lo que quieran que no me importa, porque la nieve va templado a mi espíritu, pero en verdad escucha todo, sabe todo, y simplemente se hace la distraída. Gracias, Fernando, por estar. Al contrario. Nosotros vamos a un corte, y cuando volvamos nos espera Alejandro Rosichner.